Nuevamente el interior de la provincia del Chaco vuelve a ser noticia por un supuesto caso de corrupción. Exactamente, y nos estamos refiriendo a lo que sucede en este caso a Enrique Urien, porque la intendente de esa localidad fue citada a indagatoria por parte del fiscal federal de presidencia Roque San Espeña, estamos hablando del doctor Carlos Amad, para rendir cuentas acerca de esta supuesta malversación de fondos públicos y la adjudicación de viviendas de manera irregular. Vamos a conocer los fundamentos de este llamado a indagatoria en la palabra, precisamente del fiscal federal, el doctor Amad, quien esto dijo a Somos Noticias. En principio, el día, la señora está notificada, calculo yo, que debe concurrir a prestar declaración indagatoria el día 14. A partir de ahí, bueno, el día 14 el señor juez le va a tomar declaración indagatoria, le va a intimar penalmente de los hechos delictivos que concretamente le imputé en el requerimiento de instrucción. Y, bueno, veremos qué es lo que tiene para decir, si es que tiene algo para decir o no. Ella está en su derecho de declarar o de abstenerse de declarar. Así que, bueno, esperando ese momento, también, digamos, produciendo alguna prueba, tratando de pedir más informes, etcétera, para fortalecer, digamos, la hipótesis de investigación de la fiscalía y esperando que la Cámara, en definitiva, resuelva la cuestión que yo apelé, que es la incompetencia parcial que decretó el señor juez, ¿no? Fiscal, ¿cuáles son los delitos que se están investigando en este caso? Y en este momento, a ella le van a tomar declaración indagatoria por lavado de activo de origen delictivo, y por, digamos, evasión impositiva por el uso de facturas apócrifas o facturas truchas, digamos, para ponerlo más, para decirlo más coloquialmente. Y, bueno, eso, por esas razones que yo también apelo la decisión del señor juez, porque yo entiendo de que el dinero, digamos, que ella está, digamos, lavando, viene de algún lado. Y si la obra pública es lo que, digamos, lo que la experiencia nos enseña, ese es el camino, ese es el sentido, digamos, ese es el sentido por el cual yo digo, bueno, es toda una unidad y esa unidad debe ser investigada como tal. ¿Cómo podría proseguir el proceso luego de la indagatoria? Bueno, el proceso después de la causa, después de la indagatoria, el único, hay dos, hay tres caminos. El primer camino es que el señor juez diste respecto de ella un auto de falta de mérito, es decir, que no exista mérito hasta en las pruebas que se juntó, digamos, para procesar. En segundo lugar, él puede resolver que con la prueba o el descargo que haga la señora, sobreseerla total y definitivamente por inexistencia de delito. Y en el otro caso, que el juez la puede procesar, le puede dictar a su respecto un auto de procesamiento, porque, digamos, generalmente tienen, para la etapa procesal oportuna, se prueba, digamos, tiene prima facie, se prueba que el imputado ha cometido el delito. Y después de eso, si pasa eso, se eleva la causa a juicio, pasan unos días, se hace un requerimiento de elevación a juicio, donde se pone la base imputativa, hecho, prueba, etc. Y se va a juicio de la causa. ¿Habría otras personas citadas también a declarar? La declaratoria todavía no. La investigación hasta ahora la única imputada es la señora. Vamos a ver. Yo estimo que con el correr del tiempo y con el correr de, digamos, de informaciones que están llegando, va a haber seguramente más imputados, obviamente. Declaraciones testimoniales sí vamos a tomar, de hecho que ya tenemos varias audiencias fijadas en la fiscalía en tal sentido, pero bueno, esperemos que se produzcan todas, y después que se produzcan todas, nosotros vamos a hacer la valoración de la prueba correspondiente, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!